Y durante el sermón de las siete palabras que tradicionalmente pronuncia la Iglesia Católica, los sacerdotes deploraron los principales males que afectan a la ciudadanía, entre ellos la violencia de género, la criminalidad y la promoción del matrimonio gay. Yadilis Calcaño nos amplía a continuación. Con la primera palabra, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, el sacerdote Ángel Sánchez inició abordando la situación de la actual campaña política. Con propiedad recordó a los políticos que en las elecciones del próximo 15 de mayo la población espera un comportamiento de altura. A nuestro pueblo les repugna una contienda política dedicada a sacar al sol los trapitos de los opositores. Nuestro pueblo rechaza una campaña fundamentada en falsas promesas o en promesas irrealizables. Nuestro pueblo no se deja ya engatosar con dádivas. Con la segunda palabra, la Iglesia volvió a poner el dedo en la llaga de un tema tan sensible como la discusión del matrimonio gay. Pidió a la población cuidarse de quienes promocionan falsos valores. Cuidémonos de los lobos disfrazados de ovejas que se meten al rebaño a hacer mucho daño. Aunque mucho por su modo de pensar, a otros desea indiferente. Otros dicen que para ser mundo tiene que haber de todo. En el fondo de sus conciencias, donde está la recta razón, no admiten los modelos de familia del mismo sexo. Problemas como los casos de adolescentes embarazadas, la violencia de género y la desprotección de la niñez encontraron una voz al pronunciarse la tercera palabra. Nos duele, nos preocupa, nos interpela y nos compete el drama de muchas adolescentes que quedan embarazadas sin planificación familiar y cuyos hijos corren el riesgo de nacer en hogares fragmentados. Los sacerdotes arremetieron además contra la falta de oportunidades, los altos niveles de violencia y las debilidades del actual sistema de justicia. Una gran parte de nuestra población afirma que yo no creo en la justicia de este país. Precisamente por esta etapa de descrédito que atraviesa nuestro sistema de justicia. Yarilis Calcaño, NSVN.